Bueno, Ingeniero Oscar Palma, estamos terminando el año 2014. Queríamos hacer un repaso de las principales acciones, de los ejes del trabajo desarrollado en esta Secretaría durante este último año. Podemos mencionar, como una de las cosas más importantes, un hecho muy reciente que tiene que ver con la puesta en marcha, la inauguración de este Centro Integrador de Tecnología Empresarial, ¿verdad? Sí, digamos, es una de las obras visibles que tiene una gran proyección hacia futuro, este Centro Integrador, donde dentro del centro está el polo tecnológico, que hoy tuvimos una reunión con las empresas del polo para seguir trabajando en el funcionamiento. La verdad que es un proyecto que el Intendente Meoni ha impulsado muchísimo, con una visión a futuro muy importante, porque todo lo que tiene que ver con tecnología es el futuro del mundo y nosotros queremos sumar a la ciudad en esos proyectos que tienen que ver con diseño y generación de tecnología, sobre todo porque en nuestra ciudad está la UNOVA, que genera profesionales del área y que creemos que en un futuro va a ser una de las grandes cuestiones de Junín, como un sector empresarial muy fuerte y que genere mucha economía y empleo a nivel local, con inversiones relativamente bajas que tienen que ver con la tecnología, pero en sí la inversión más en materia gris, en conocimiento de la gente y que hoy se está exportando a muchos lugares del mundo. Por lo tanto, lo vemos como un proyecto que inicia este año, con una inversión muy grande del Estado en poner en valor este lugar, pero que a futuro va a ser verdaderamente una vidriera para toda la ciudad y para toda la región, la región del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que digamos que es como un cierre del año, la verdad, muy satisfactorio. Por otro lado, también está a punto, en los próximos días, de inauguración de la delegación municipal, que va a estar en el mismo espacio, con lo cual también tiene que ver con la descentralización de funciones del municipio en distintos barrios de la ciudad. También es una mirada que tiene el Intendente hacia el futuro de ir descentralizando y que cada vecino tenga cerca de su casa la posibilidad de realizar trámites municipales y no llegarse hasta el centro. Todo lo que tiene que ver con movilidad urbana en este sentido. Bien, bueno, no solamente interviniendo el municipio en este caso para respaldar y acompañar y apoyar a estos empresarios, sino que además buscando que entre ellos se relacionen y que trabajen de manera conjunta. Exactamente. El vínculo que se genera, la sinergia que se genera entre los empresarios es muy importante. De hecho, hoy en la reunión planteaban, en la inauguración, cuando se le presentaba al Intendente de una empresa y al diputado Sergio Massa, salen de esa presentación y un empresario de Junín, que está también en el polo, le dicen, pero ustedes estas cosas, ¿dónde las compran? Porque yo las fabrico. O yo puedo desarrollar algo similar. Ahí, en ese mismo acto, se generó una sinergia importante y es lo que apuntamos a futuro, que todas las empresas, estando en un mismo ámbito, se generen estas posibilidades de negocio tanto hacia atrás en la provisión de insumos como hacia adelante en el diseño de tecnología. Así que, bueno, y a su vez tiene, y lo dijo el Intendente en el discurso de inauguración, el hecho de que está enclavado en lo que es el Corredor 188, donde nosotros venimos planificando el desarrollo de este sector de la ciudad, pensemos que hay varias acciones que se vienen llevando adelante desde el impulso grande que se le dio al Parque Industrial. Si arrancamos más atrás, digamos, estamos en la sala de chacinado de Agustín Roca, que está a la vera de la Ruta 188, la sala de extracción de miel, que también está dentro de lo que es el ámbito del Parque Industrial, ahí en el Jardín Botánico, el CITE, el Centro Integrador de Tecnología Empresarial, y sobre 65, el Área de Logística y de Servicios, que este año también hemos trabajado y hemos impulsado y que a principio del año que viene ya esto va a estar en funcionamiento. Nos hemos reunido con el Ministerio de la Producción en esta semana para empezar a darle mucho más impulso y a principio del año que viene ya vamos a estar con los primeros pasos de construcción y infraestructura, que esto lo va a desarrollar una empresa privada, pero bueno, es un impulso que ha llevado el municipio. Todas estas acciones que estoy mencionando tienen que ver con hechos concretos que hemos impulsado de este año. La sala de chacinado de Roca está a punto de terminarse, la sala de extracción lo mismo, la extracción de miel, el Parque Industrial con una ampliación que hemos propuesto este año y que ya calculamos que a principio del año próximo ya va a estar también implementada para que las empresas puedan radicarse en la parte que se amplía, el CITE, que es una inauguración muy próxima, y el Centro de Logística. Además, hemos trabajado estratégicamente mucho en lo que tiene que ver con impulsar el sector corredor 188 y trabajando en distintos sectores empresariales, desde el emprendedor de aquella persona que pueda ser chacinado o del pequeño productor de miel, que es una situación compleja por la cantidad de superficie sembrada, de cultivos que tenemos en nuestro distrito y que hay que darles herramientas también para que tengan mayor posibilidades, o el industrial o la logística, que también es otro sector estratégico muy importante. Hoy cambió el paradigma de lo que era en la década del 70-80 donde los estados impulsaban la industrialización. Hoy el tema de logística está cumpliendo un rol más importante que el de industria, porque tiene que ver con el traslado de mercaderías. Entonces nosotros también impulsamos esto porque más allá del lugar en el cual está enclavado geográficamente nuestra ciudad, tener un centro de logística donde hay muchas empresas que en lugar de llegar a Buenos Aires pueden hacer desconsolidado en nuestra ciudad, llegar hasta aquí, de aquí, trasladar hacia Rosario, a todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires o La Pampa, evitando llegar a Buenos Aires y después que vuelva, pensamos que tiene un potencial muy grande también a futuro y esto lo demuestran esto que yo decía, el cambio de paradigma con respecto al sector empresarial. Hoy la logística está cumpliendo una función muy importante en el desarrollo económico productivo de Argentina. Bueno, intervención en varios actores que tienen que ver con la producción, con la actividad económica. A esto le podemos sumar también los trabajos de intervención, de reconversión de lo que es el Parque Natural Laguna de Gómez, también un área importantísima en esto de la producción. Exacto, el turismo es producción y se ha trabajado muchísimo en el área de turismo. El director de turismo, Juan Pablo Mastrán, yo he trabajado mucho en posicionar la ciudad desde mucho tiempo y este año hemos participado en varios eventos, impulsando el turismo en nuestra ciudad. Y por otro lado, lo que hemos hecho en el Parque Natural Laguna de Gómez, a partir de aquella ordenanza del año 2005, donde se plantea regularizar todas las situaciones de las casas que están en el Parque Natural. Bueno, ahí se ha hecho un trabajo muy grande. Hoy estamos en el 70% de las casas que se han intimado y que presenten plano, que corrijan su parte estructural. Ya cumplido, nos queda un 30%, pero la verdad son 400 terrenos los que hay, 400 casas. Es un trabajo de hormiga prácticamente, donde se ha ido a ver cada vecino, se ha intimado, se ha sentado a charlar con cada uno de ellos para poder que corrijan las condiciones, que las mejoren y que cumplan con la ordenanza dictada en el año 2005 y con el decreto reglamentario de esta ordenanza. Así que se ha trabajado muchísimo en eso, nos quedan algunos meses más del próximo año para terminar de completar todo el relevamiento y que todas las casas estén en las condiciones que plantea la ordenanza. Bien, con el claro objetivo de atraer a turistas quizás exigentes, ¿no?, a la hora de elegir un destino. Sí, porque hay muchas casas que se usan como alquiler, por lo tanto esas tienen obviamente que tener una reconversión y en muchos casos había casillas de muy malas condiciones que ni siquiera tenían, podrían llamarse casas, eran casillas como se le dice en el Parque Natural y en nuestra ciudad y que la verdad algunas las hemos demolido y le hemos cedido espacio porque tiene la particularidad el Parque Natural que su fraccionamiento, hay lotes muy pequeños y nosotros lo que pretendemos es que haya más espacio en cada uno de los terrenos. No lo podemos lograr en su totalidad, pero sí en aquellos lugares donde había una casa que estaba en mal condiciones, que no estaba en condiciones de habitabilidad, se tiró y se le cedió mitad de lote a cada uno de los vecinos y con eso se han agrandado los espacios verdes y de absorción que tiene que tener el Parque Natural por normativa. Y con el objetivo obviamente de que tenga un valor estético y de turismo que atraiga a los visitantes y que puedan tener un lugar agradable de estadía en nuestra ciudad. Bien, para terminar, Parque Industrial, un parque industrial completo hoy prácticamente sin posibilidad de poder poner a disposición algún lote de alguna empresa que quiera erradicarse, ¿verdad? Sí, lo que es la estructura tradicional, las 85 hectáreas que tiene el Parque Industrial, se ha presentado el proyecto de ampliarlo a 5 hectáreas más, esto está en proceso de ser ampliado, estamos reviendo algunos terrenos que se habían comprometido empresas a construir que no han construido y bueno, esos terrenos están volviendo al municipio para poder otorgarlos a empresas nuevas, pero sí, con un parque, la verdad, con un crecimiento impresionante en los últimos 2 o 3 años. Este año se han consolidado muchas de aquellas construcciones que venían como para empezar a estar en funcionamiento. Así que también, digamos, la estrategia es generar un ambiente y un ámbito adecuado para que las empresas se desarrollen, tengan más posibilidad de crecimiento y incorporen mano de obra. Por lo tanto, bueno, si bien estamos en una situación económica en la cual el empresario, el industrial, está viendo a ver qué pasa, tratando de sostenerse con lo que tiene, pero bueno, este es un ámbito del parque industrial que la verdad ha crecido muchísimo, hay mucha inversión en mano de obra, en infraestructura, en crecimiento, en construcción de plantas, que genera empleo en obra, pero también genera empleo en lo que tiene que ver con las industrias instaladas. Gracias. Gracias.